Desde la administración de Puerto Colombia venimos trabajando por nuestra niñez. Hemos llegado a diferentes lugares de nuestro municipio vinculando a toda la secretaría, trayendo diversión, cine al barrio y jornadas de salud para todos nuestros niños. Todo por la transformación de Puerto Colombia. Estoy agradecido con la Alcaldía y con todos los presentes por traer la actividad a los niños de la vereda Royoleo. Muchas gracias. Gracias a la Alcaldía por estos regalos y esta actividad. Gracias a la Alcaldía por darnos estas actividades. Gracias a la Alcaldía por darnos estas actividades.